Me pregunto qué estarán haciendo todos esos alrededor de ese pozo. Me acercaré para averiguarlo. ¡A un lado! ¡Abran paso a un pirata! Dime, bellaco, ¿qué rayos está pasando aquí? Muy sencillo, señor. Por 500 dólares le daré un centavo. Lo arroja en el pozo y pide un deseo. Su deseo será realidad. ¿Qué le parece? ¿En serio? Venga, que el dinero está deteniendo la fila. ¡Dame acá una de esas monedas si no quieres que te desplume el frío! Sí, señor. Me ha convencido. Muy bien, pozo tonto. Siempre quise tener un pariente rico que pasara mejor vida y me de dar a todo su dinero. ¡Concédemelo! Un dinero inesperado a tu puerta ha de tocar. Ábrele y no vayas a rabiar.